Bueno, ya sabéis meteros en la Moodle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La unidad esta es diseño web. El diseño web se puede ver desde muchos puntos de vista. El punto de vista que yo quiero ver es Wordpress. ¿Por qué? Porque Wordpress te hace ya las páginas. Tú solo tienes que arrastrar las cosas que quieres poner. ¿Vale? Pero vosotros no queréis. Pues nada, si queréis vemos diseño web. HTML, que es el lenguaje que usan las páginas web. Me han contado que alguien, alguien, hizo lo siguiente hace unos años. Le dieron las notas, se metió en la plataforma y las notas no me las han dado. Espérate, vamos a verlas en internet. Toma, mira, papá, mamá, mira mis notas. Entonces el niño lo que hizo fue, niño o la niña, no sé lo que era, se metió aquí. Vio el código fuente de la página. El código fuente es el código HTML de la página. Cambió las notas, actualizó la página y entonces el niño había probado todo con 8 y con 9 y con 10. No puso todo 10 porque claro, iba a parecer muy... ¡Ay, qué bien! No sé qué, los regalos, los reyes, patatín, patatán. Era mentira, ¿vale? Tú puedes modificar una página de aquí, pero no se hace. Una página web no es esto, ¿vale? Una página web... Lo voy a enseñar. Cosas que queráis aprender. Yo entiendo que a lo mejor hay cosas que no queráis aprender. En el instituto, pero a mí me da igual, yo la tengo que enseñar. Pero, porque si no os gusta aprender esto, podéis aprender lo que queráis en internet. ¿Que queréis aprender HTML que lenguaje de la página web? ¡Ay! ¿Que quiere aprender a hacer una paella? ¡Ay, para aprender a hacer una paella! ¿Que hay para...? ¿Que quiere aprender a cambiar ruedas? ¡Ay, para aprender a cambiar ruedas! ¡Ay, para aprender todo lo que quieras! Esta es una página más, ¿vale? Se llama W3Schools, está en inglés y a mí me encanta y la vamos a usar. ¡Ay, profe, es que está en inglés! Tarea vuestra es buscar el traductor, que si buscáis en el navegador, pone traducido, lo traduce con una calidad bastante buena. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me gusta de esta página, aparte de que puedes aprender lo que te dé la gana, es que puedes probarlo, ¿vale? Pruébalo tú mismo. Te sale aquí el código de la página y la cabecera. HTML es un lenguaje de programación. Python sí lo es. HTML es un lenguaje de marca. Esto que está aquí indica cómo se van a ver las cosas en la página. Los estilos, las divisiones, los tamaños de las letras, pero no un lenguaje de programación, ¿vale? ¿Dónde está el contenido? El contenido está en otro lado. La página lo que hace es sacar contenido, ponerlo bonito y mostrarlo, ¿vale? Bueno. A lo que iba. Esto es una página. Voy a poner un poquito más grande. Un poquito más pequeño. Tipo de documento HTML. Ese es el tipo de documento. Vale. En HTML hay tags. Esto lo empieza con el tag HTML y termina con el tag barra HTML. La mayoría de los tags tienen abertura y cierre. Yo lo que haría sería, lo que me gustaría, es poner WordPress. Estaríamos metiendo fotos, vídeos, textos en eraconía, pero como no queréis trabajar, a escribir, a mí me da igual, ¿eh? Y esto, el examen, será escrito. ¿Vale? Yo diré, me tienen que hacer esta página, como se ve. Y a escribir, y a memorizar, esta vez no os voy a dejar los apuntes. Como queráis, seguro que me entreguéis esta tarde, a mí me da igual. De hecho, a mí me gusta más esto. O sea, a mí me gusta más programas y todo lo que es escribir código me gusta más. Bueno, cabecera. La cabecera es lo que sale aquí. En este caso no va a salir la cabecera, pero el título saldría arriba. Título. ¿De qué puedo hablar? El informe PISA. Si no sabéis lo que era, os lo explico. La cabecera sale aquí, tiene el título nada más, y luego está el cuerpo. El cuerpo tiene dos tags. El H1, que es una cabecera, H1. H1 significa que lo que yo escriba ahí, se va a escribir en grande. H viene de header. De header significa cabecera. Perdón a los ingleses por mi pronunciación. Y p es un párrafo normal. El informe. Bla, bla, bla. Vale. Le doy a run, ejecutar. Y me sale esto en cabecera y esto no en cabecera. Como yo aprendo, yo aprendo probando. Oye, si pongo H2, ¿qué creéis que va a pasar? No sé, yo voy a probar. ¿Qué creéis que va a pasar? Que se va a poner como subtítulo. Bien. Me paro aquí, me hacéis esto, pero no quiero que pongáis este texto. Solo quiero que me pongáis. Tipo de datos estructurados. Ciencia de datos. A ver si por lo menos... No. Esta página está bien como cualquiera para decir que es un tipo de datos estructurados. Pero no, mira. Como lo vais a hacer esta tarde... Esto es lo que yo quería hacer aquí, ¿vale? Me puedo meter en VAR. No sabéis lo que es VAR, ¿no? No. ChatGPT, ¿sí, no? No. Sí. Vale. Iniciar sesión. Uy, uy. Ya empezamos con el Internet. ¿Será el Internet? ¿Qué será ahora? Vamos a ver. El VAR no funciona con la cuenta del instituto. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Así que esto lo tenéis que hacer en casa esta tarde tranquilito con una cuenta vuestra, personal. Está restringido por lo que sea. Ahora no me acuerdo mi contraseña. Esto nunca lo debéis hacer. Metéis mi cuenta personal en el ordenador del instituto nunca porque me voy de aquí, llega a los de la otra clase, se siente un alumno y me contraseña porque se guarda. Esto nunca hay que hacerlo. ¿Por qué lo hago yo? Pues yo lo voy a borrar. Y aquí no os voy a dejar porque es que os va a pedir el móvito. ¿Que no sabéis lo que es VAR? Venga. Le preguntamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es como echar GPT, pero una versión de Google. Google va a sacar una... ¿Cómo se llamaba? ¿Genesis? Gemini. Gemini. Una nueva que dice que es mejor que echar GPT. Ahora va a ver competencia, ¿vale? Yo puedo copiar esto perfectamente y me ponéis aquí. Voy a quitar esto. Voy a poner aquí IA. IA significa inteligencia artificial. Me estoy poniendo nervioso y no por ustedes precisamente. Y aquí podéis copiar el texto. Y os sale esta página. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué es la IA? De verdad, pero por ahora me voy a quedar aquí. Gracias.